Es adelante este regio para que coordinen esa parte junto con Sebastián Apretamos con la línea de 3 se convierte 4-3-3 Si el portero se echa para atrás, lectura de juego quiere decir que la va a tirar larga Entonces nos venimos hacia atrás Lado izquierdo, lado derecho, ya sabemos Sebastián se votó uno, se votó otro con Javier Para formar un conjunto de 5 jugadores